NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHAN DE MACHAN DE Ayer en la noche vi el Edge Nidercut el Justice League Snyder Cut que creo que, no, esperen, no, no se llama Zack Snyder's Justice League y quisiera decir unas cuantas cositas sobre la pinche serie se supone que es una película, verdad bueno, está dividida en capítulos cada capítulo tiene sus tres actos y la verdad, cuando la miras pensando que es una serie que te estás maratoneando, las pinches cuatro horas no se sienten, porque sí dura cuatro putas horas demasiado para una película ya ni pinches putas Martin Scorsese hace eso o sea no no, eso no se hace y bueno, antes que nada hay que quitarnos algo de enfrente dejen de mamar o sea no se crean esas pendejadas de que no que será que Snyder le jugó chueco como Arne y ahora este HBO fue quien le tendió la mano y por eso por la presión de los fans se lanzó el release de Snyder Cut porque no o sea sí Zack Snyder se dio del proyecto por asuntos personales claro que sí entró Josh Whedon metió mano y tal pero pues el director al fin de cuentas hace lo que la productora pide y en este caso Warner así al estilo Disney y pues dicen sabes que quiero una película así para vender así para vender entonces el que la versión de cine se haya quedado tan rascuacha que aclaro yo no la detesté considero que pudo haber estado mejor considero que es un licuadito de chingadera considero que parece película de Disney o sea de Marvel Studios pero en general no la odié ahora en cuanto al Snyder Cut en que iba ah sí en que déjense de mamadas más que haya venido del puto cielo Snyder y la sangre de Zack Snyder tiene poder y entonces ahora por eso podemos disfrutar de la mejor película de Disney de todos los tiempos porque o sea sí la pinche película salió como salió la de cine y al lanzar HBO Max y querer ver que Disney se estaba comiendo el mandado pues vieron que tenían enlatado y ah mira aquí está la gente está pidiendo las cosas estas de Snyder ven te saques Snyder y órale hazla tan pinches putas larga como tú quieras porque yo estoy seguro o sea yo estoy seguro que esas putas cuatro horas no iba a ser lo que iba a estar en la película originalmente si es que él se hubiera quedado dirigiendo el proyecto o si hubiera durado unas dos horas y media tres por mucho o sea no iba a ser más larga que putas Endgame o sea que estoy seguro que por lo tanto muchas cosas que se incluyeron ahí no iban a estar quitando eso del camino yo sé cómo dirige Zack Snyder me gusta la dirección de Zack Snyder y hay que tener una cosa muy en cuenta Zack Snyder no escribe las historias de sus películas él es un director él es un cuenta historias él es un narrador visual toda esta wea del filtro de Instagram así como que todo oscuro y sin nada de saturación y y la música así como que Ave María Superman y todo eso es algo que está en la filmografía de Snyder a mí me gusta 300 a mí me gusta Sucker Punch a mí me gusta este la pinche este Watchmen me gusta no porque sean las mejores historias o las mejores maneras de representar eh refiere dignamente o sea me gustan no porque sean uff el peliculón cuadrado y si es desde 10 de 10 y todo eso me gustan porque son muy atractivas visualmente estoy consciente de todos los cambios que hay en Watchmen con respecto a su versión de cómic estoy consciente de que el 300 era una historia mucho más aterrizada en el cómic y sé que Sucker Punch es pretexto para andar viendo piernas y chones y cosas de steampunk pero me gusta como es que se ve o sea si fuese a juzgar las películas de Sike Snyder teniendo en cuenta todos los apartados pero igual pues andrían saliendo en un 6 o en un 7 la mayoría de ellas porque son visuales y dirección preciosos pero flaquean en muchos otros aspectos así que teniendo eso en cuenta a mí me gustó el Snyder Cut muchísimo más que la versión de cine de Justice League ¿por qué? porque bueno se toman el tiempo para hacer cosas que debieron haber estado ahí como el presentarnos y darles como un cierto barco y entender por qué hacen lo que hacen Flash y el pinche Cyborg y también para desarrollar algunas cositas y sí estoy totalmente consciente que de haber sido la película dirigida por Snyder desde un principio lo más probable es que toda la historia toda o si no la mayoría de estos arcos de Cyborg y de Flash hubieran sido cortados de todas maneras porque puta madre insisto no vas a meter pinches 4 horas en el cine y a tener gente atentada ahí 4 horas por más que sea Gal Gadot enseñando las nalgas durante 4 horas que sí es eso o sea a cada rato se le ven los chones o sea qué rico pero no creo que eso te mantenga sentado 4 horas en el cine tragando palomitas y tomando refresco ahora como dije sé lo que es lo que es una película de Zack Snyder yo veo a a Baby Doll de Sacker Punch en Wonder Woman yo veo a Leonidas en el pinche puto Ares y el resto de los guerreros genéricos que salen en este flashback con Darkseid yo veo a Batman en Superman y a Batman en Batman y para el caso a Ant-Man en el Batman de esta película si eso ya no se da que Snyder creo que me estoy desviando demasiado cierto es que la mayoría de las cosas extrañas sobre el tratamiento de personajes se quedan aquí pero hay muchas otras que no están y creo que quedaron en la justita medida para no ser demasiado jaja bufones casi solo quedarse en ah pues ah mira que chistoso este Batman está ahí comportándose como un ser humano normal y no como soy Batman soy Batman todo el tiempo aunque no traiga el traje puta madre así que pues supongo que viene ahí ahora como les dije funciona más como una serie que como una película yo en algún momento leí que es lo que querían hacer que fuera una serie que tú eligieras y verla como serie o como película pero como no hay HBO Max aquí en México y solamente pues se puede reentrar en servicios de streaming llega como película y aparte de todo pues no sé si debas decirlo pero la pirateé porque que no mames 300 pesos y yo sé que eso es lo que me gastaría en una ida al cine con mi familia pero la tele de mi casa no tiene la pantalla el tamaño de una tele de cine ni el sonido envolvente y todo eso así que pues no lo vale la verdad no lo vale y después de ver la película 150 tal vez si lo hubiera pagado es más esos 300 lo valía si estuviese comprando yo la película en estado físico la que la puede ver cuando se me hinchen los huevos pero no era una renta por streaming así que otra cosa que me llama mucho la atención es el formato 4-3 y por lo que el vi por ahí en un hilo de twitter de alguien que estaba en la producción lo que estaba grabando o sea que Snyder era en en formato IMAX y pues las cámaras de IMAX suelen ser así en 4 tercios lo que hicieron después a la hora de hacer el corte de cine fue recortarle un pedacito para que quedara el formato 16-9 o no sé que esté el que sigue el pan escano como chingado se llame no sé en pinches formato panorámico y la verdad es que al principio pensé que si iba a ser un poco molesto y que algunas tomas iban a estar extrañas pero después de un rato se te olvida que está en 4 tercios y pues chido y es en serio lo que dije creo que uno de los mayores atractivos de la película es la pinche nalgadot que está bien buena la hija de la verga y la pinche faldita esa ni siquiera la alcanza a cubrir las nachas completamente agradecí mucho que la película no fuera dorime jesucristo y chingaderas todo el tiempo y creo que lo de los actos capítulos funcionó muy bien aunque sí siento que lo que pusieron en el epílogo estaba muy como what the fuck o sea y entonces ya se acabó la historia y ahora el ex lutor y ahora el coringa como que pudieron haber quitado eso y pues todo bien pero pues bueno había que justificar que el puto marciano detective había salido a mitad de la película y eso y no sé si es mi imaginación pero creo que el CGI para cubrirle el puto el puto bigote digitalmente a Superman se veía mejor en esta ocasión y hablando del CGI la mayoría del CGI nuevo es lamentable o sea no alcanza como que a sacarte de la experiencia pero si es como de ese pinche fondo ahí la Wonder Woman ahí sobrepuesta y a veces como que las balas y eso también se veía muy PS4 graphics pero pues no quiero sonar como como pinche este uy Snyder Tart pero la pinche cosa esta serie película lo que sea está buena si no has visto la versión de cine te recomiendo ver esta si quieres como serie y ahí te la vas justificando no pierdes nada no está tan mal o sea cierto es que no es así como que wow lo mejor que había visto como como muchos dicen ahí será nuestro nuevo dios a que Snyder de los superhéroes porque porque ma o sea si está buena pero pues x pero es eso experiencia que deje de costar 300 baros y puedan verlo de una manera más accesible y chéngansela está chida la pinche serie lo que sí me hubiera gustado es que tuviera un poquito más de saturación de color porque sí de repente es como de esta mamba está blanco y negro está mamada o sea ya de una vez lo hubieran hecha blanco y negro entonces es Música